Ok, este espectáculo es maravilloso. Hemos traído este espectáculo para que todo el mundo se sienta bien y sepa que hay gente que se acuerda del pueblo, del campo, de la gente de Cuba. Ok. A Niurka, señor de Miami, a su hija, sé que está aquí. Usted que me despidió del aeropuerto, a su hija le mando un beso de parte de tu papá que no te ve hace 20 años. ¡Lindo! Todo el mundo con la mano arriba, señoras y señores. Una canción de Marco Antonio Solís. Desde hoy, prohibido a mis ojos, el mirarte de nuevo a la cara. Tienes algo que acaba conmigo y a mi mente, de mi alma se para. Tengo que renunciar a quererte antes que ya no tenga remedio. Me perdona. Si mi vida le cara a tu suerte, mi camino será mi ser. Y más allá, mi vida, 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 mi vida. Y más allá, de tu inconsciencia de esta forma tan absurda, de ver a diario como hecha hasta la basura. Y más allá, de tu inconsciencia de esta forma tan absurda, de ver a diario como hecha hasta la basura. Y más allá, de tu inconsciencia de esta forma tan absurda, de ver a diario como hecha hasta la basura. Y más allá, de tu inconsciencia de esta forma tan absurda, de ver a diario como hecha hasta la basura. Y más allá, de tu inconsciencia de esta forma tan absurda, de ver a diario como hecha hasta la basura. Y más allá, de tu inconsciencia de esta forma tan absurda, de ver a diario como hecha hasta la basura. Y más allá, de tu inconsciencia de esta forma tan absurda, de ver a diario como hecha hasta la basura. Y más allá, de tu inconsciencia de esta forma tan absurda, de ver a diario como hecha hasta la basura. Y más allá, de tu inconsciencia de esta forma tan absurda, de ver a diario como hecha hasta la basura. Y más allá, de tu inconsciencia de esta forma tan absurda, de ver a diario como hecha hasta la basura. Y más allá, de tu inconsciencia de esta forma tan absurda, de ver a diario como hecha hasta la basura. Y más allá, de tu inconsciencia de esta forma tan absurda, de ver a diario como hecha hasta la basura. Y más allá, de tu inconsciencia de esta forma tan absurda, de ver a diario como hecha hasta la basura. Y más allá, de tu inconsciencia de esta forma tan absurda, de ver a diario como hecha hasta la basura. Y más allá, de tu inconsciencia de esta forma tan absurda, de ver a diario como hecha hasta la basura. Y más allá, de tu inconsciencia de esta forma tan absurda, de ver a diario como hecha hasta la basura.